Fue aplazado este miércoles el conocimiento del recurso de apelación incobado por Hanle García Antigua y Joel Arismendi García Antigua, ambos acusados del asesinato a tiros del joven Kelvin José Santos Enríquez. Familiares de la víctima emitieron opinión al respecto. Bueno, la justicia está fea porque esa gente está mejor en la calle, está mejor en la cárcel que en su casa. Ellos no los cohiben de nada, tienen todos los privilegios del mundo ahí. Kelvin allí pudriéndose y ellos con todos los privilegios. Cuando hay una persona que comete un delito, un asesinato como tal, ellos debieran de quitarle esos privilegios y de andar, ellos andan abiertos, como le quitan las esposas, andan con lentes y todos los privilegios que tienen ahí en la prisión. Sí, es muy bueno cometer todos los delitos y tú caes preso. Por eso es que ahora matan tantas personas al diario vivir, porque usted comete un delito y a usted lo forran de todas las comodidades que hay. Recordamos que el hecho ocurrió en un centro de diversión ubicado en el municipio de Pimentel, en medio de discusión, donde el hoyo exiso recibió varios impactos de bala. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.